Bueno, a ver, ¿curiosidades ahora? Dos curiosidades, una para usted. Ay, muchas gracias. Porque veo que a la mujer siempre le gusta innovar, que el peinado nuevo, los vestidos nuevos, la ropa nueva, las uñas nuevas. Sí, las uñas nuevas. Sí, nos sacamos las uñas y nos ponemos otras nuevas, sí. Bueno, tengo ahora la nueva tendencia, esto es furor en el mundo, chicos, para hacerse las uñas las chicas. Mostrame, que justo tengo que ir a hacerme yo. Vamos a ver qué hermosas uñas, vamos. ¿Qué son? ¿Como muelas? Son muelas, exactamente, las uñas con formas de dientes, chicos. Miren cómo le están haciendo todo eso ahí. No. Puede ir a verlo a nuestro amigo Andrés González Schiavi, que le puede hacer las uñas así. Sí, un establecimiento especializado en manicura en Rusia, no le debe estar yendo muy bien ahora, ha mostrado el proceso para hacer esta manicura de moda, chicos. Se trata de llevar en las manos uñas con formas de dientes o de muelas. Utilizando pintura blanca, moldes y acrílico, se consiguen crear un diente, ¿no? Entonces ahí, gorda, rascame la espalda. Viene bárbaro. Claro, claro, ya no es más, tiene razón mi amigo Rubén, ya no es más la popular araña. Ahora muerde. Claro. Lo que no se sabe es si estas uñas van a tener caries. Es una cosa realmente extraña, chicos. Estas, claro, son muelitas. Que llaman mucho la atención, sí. Déjame decirte, tengo que decírtelo porque cuando no están preocupados dicen, me hacen que ser los dientes de castor con el tamañito que tienen. Qué feo comentario. Digo, imagínate las uñas quedarían como importantes con el tamaño. No, bueno, ya sé quién lo hizo ese comentario, así que lo sé quién lo hizo. Yo lo reproduje, nada más. Usted no reproduzca todo lo que le dice. Es que estaba buenísimo para reproducirlo. Escúcheme, ¿cómo hace ahora con uñas, con dientes para...? Es difícil, mané. No sirve para nada, digamos. Bueno. ¿Qué quiere decir? Otro tema, hijo santo. Escúcheme. Le voy a mostrar, le voy a presentar al rey, al rey, que vive en un castillo. Al rey. Vive en un castillo. Pero es el rey de la... Larguelobo, maestro. Larguelobo, maestro. Le estoy haciendo suspenso, pero... Estoy haciendo larga para que largue la imagen. Para que nos sorprendamos todos. Ahí va. El rey de la playa, chicos. Ay, ¿ves? Aunque usted no lo crea, este hombre vive adentro del castillo ese de arena. ¿Y sabe cuánto hace que vive ahí? No, espera, no entiendo. ¿Vive ahí adentro? Sí, sí. ¿Y sabe cuánto hace? ¿Cómo hace eso? 22 años. Mire, tiene libro, el tipo, ahí se acuesta para dormir. Se llama Marcio Matoli. Tiene 22 años viviendo en las construcciones de arena que él mismo hace. El castillo se encuentra ubicado en una playa de Barra Datiljok. En Brasil. Y este hombre, Marcio, pasa sus días al cohete, digamos, leyendo libros que posee en el castillo. Juega al golf y pesca. Además, diariamente se encuentra haciendo mantenimiento del castillo. Claro, porque imagínese un día de lluvia, el castillo se le empieza a derretir. Sí, claro. Este, entonces, bueno, tiene que ir armándolo hoy, lo tiene que ir este coso. Ahí está. Hasta luego, que le vaya bien. ¡Oh! ¡Ah, perdón, perdón! No, bueno, como ya había terminado. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chau! ¡Cuídese! ¡Chau! ¡Hágase las uñas y vaya al dentista! Bien, con todo el tamaño. ¡Uh, así me quedarían enormes! Mira, me ocuparía la mano. ¡Quin! ¡Quin! ¡Quin!